El primer ministro, Nadendra Modi, llamó hoy a los más de 1.300 millones de habitantes de India a permanecer en casa el próximo domingo 22, a fin de evitar el contagio por el COVID-19, al que llamó un peligro nunca antes visto por el mundo. Modi precisó que habrá un virtual toque de queda en India el próximo domingo 22, desde las 7 horas local hasta las 21 horas, en el cual ningún habitante debe permanecer fuera de su casa. De esa medida solo quedan exceptuados quienes laboren en servicios esenciales señaló en un mensaje difundido la noche de este jueves a todo el país. Al inicio del toque de queda, pidió expresar agradecimiento a quienes trabajan todo el día para mantener a India saludable, como médicos, enfermeras, paramédicos, trabajadores municipales, fuerzas armadas, personal aeroportuario y otros similares. Debemos de sacrificar algunas de nuestras semanas, algo de nuestro tiempo, señaló Modi, quien agregó que el COVID-19 no tiene cura todavía, por lo que la única manera de estar seguro es permanecer en casa. También pidió posponer cirugías en la medida de lo posible, así como mantener el salario de las personas que ayudan en casa, como cocineras, choferes o jardineros. Anunció la Constitución de la Fuerza de Tarea para Respuesta Económica al COVID-19 bajo la autoridad del Ministerio de Finanzas. A la noche de este jueves, India suma 173 casos confirmados, de los cuales 20 se han recobrado y han fallecido cuatro personas.